Ludovine Cadova Revisorienda Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Yo creo que es mucho peor. Les estamos enseñando a no pensar. Yo soy investigadora en Educación Y uno de mis pasatiempos es recorrer escuelas y recoger todas las preguntas que aparecen en los pizarrones. Me encantan los pizarrones porque son como una manera de meterme como una espía un ratito a lo que pasa en el aula. Son una gran ventana a lo que está pasando. Yo me dedico a investigar cómo se enseñan las ciencias naturales en las escuelas. Desde el jardín de infantes a la universidad. Y pensar maneras de mejorar eso. Y en general me encuentro con todas preguntas muy parecidas. Todas cortadas por la misma tijera. Les cuento algunas. De paso, vean si se las saben. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? Te iban bien, ¿no? ¿Qué es la nutrición? ¿En qué se diferencia de la alimentación? ¿Qué tipos de formas puede tomar la energía? ¿Cuántas capas tiene el planeta Tierra? A ver, con esta los mato. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Y esta última, pongo plata, apuesto a que todo el mundo alguna vez la estudió en la escuela y que muy poquitos me la podrían responder hoy. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Son preguntas fácticas. Son preguntas que se responden con un dato, con un hecho, con una definición. Son preguntas cuya respuesta busco en un libro, la copio, aunque no la haya entendido del todo. Me la olvido mañana, si quiero. ¿Está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Yo no creo que esté mal. De hecho, está bien, queremos que los chicos salgan de la escuela sabiendo que es una célula, sabiendo que distintas formas puede adoptar la energía. El problema no es que estas preguntas estén en los pizarrones. El problema es que estas son las únicas preguntas que están en nuestros pizarrones. Les voy a mostrar un ejemplo de mi pizarrón favorito. Miren el extremo ya. Yo les leo, que está chiquito. Dice, con ayuda del libro, además, respondan el siguiente cuestionario. Pregunta A. ¿Las células intervienen en el proceso de crecimiento? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y sí, señor. Pregunta B. ¿Las células se reproducen? Y sí, también, ¿no? Y si vamos a la formación docente, el escenario es bastante parecido. Hace dos años hicimos una investigación en un instituto de formación de profesores muy prestigioso, del norte de Argentina. Y fuimos a ver qué preguntas les hacían en los exámenes finales los profesores a sus alumnos, que van a ser a su vez futuros docentes. Las clasificamos y encontramos algo tremendo. El 71% de esas preguntas eran preguntas fácticas. Y de esas, buena parte eran preguntas terminológicas, preguntas que se responden con una palabrita, con un término técnico. Les cuento un ejemplo para que se den una idea de qué se trata. Este es un diálogo entre el profesor que está tomando examen y el alumno que está rindiendo. Y el alumno le dijo la palabra donar, pero el profesor quería la palabra transferir. Están hablando de un proceso que se llama transferencia de electrones. Algo que, como todos se acuerdan, ocurre en la mitocondria. Y entonces el profesor le dice, no es donar. ¿Cuál es la palabra correcta? Silencio de radio del otro lado. A ver, yo te voy a ayudar. Imagínate que yo estoy en misiones. Tengo un hijo en corriente si necesita plata. ¿Qué hago? Le envío, dice la alumna como la tengo. Sí, sí, le envío. Pero, ¿cómo se llama eso en el banco? Trans. Trans, miren ya uno como docente que ya no sabe qué más hacer para que te digan la respuesta correcta. Ya con el cuerpo, ¿no? Los tenés que ayudar. Trans, transporto, dice el alumno. No, lo quiere matar, ¿no? No, le transfiero. No es lo mismo donar que transferir. Es muy importante que sepas bien las palabras. Pero lo más interesante de esta investigación es que cuando entrevistamos a estos mismos profesores y les preguntamos cuál era el sentido de lo que querían enseñar, qué querían lograr con sus alumnos, con estos futuros profesores, todos coincidieron en lo mismo. Queremos enseñarles a ser curiosos. Queremos enseñarles a entender el mundo. Queremos enseñarles a ser críticos. Y sin embargo, aún con las mejores intenciones, nuestras aulas, tanto en la escuela como en la formación docente, están llenas de conocimiento fáctico, de conocimiento inerte. Y esto es grave, no solo porque nos estamos perdiendo la chance de enseñar cosas mucho más importantes, más interesantes. Es más grave aún. Porque después de años y años y tantos años que los chicos se pasan en la escuela, los chicos aprenden, sí. Pero ¿qué aprenden? Aprenden que aprender es repetir, incluso sin entender del todo. Que aprenden a recitar. Y aprenden que aprender es una actividad desapasionada. Algo que hacemos para otros, no para nosotros mismos. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo cambiamos esta situación? Tal vez la pregunta sea, ¿por dónde empezar? Obviamente, estamos ante un escenario muy complejo. Tiene muchas causas. Algunas de las causas son sumamente profundas. Pero una de las cosas que aprendimos en estos años, de trabajar mucho con escuelas, es que una de las claves está justamente en ponerle foco a las preguntas. En transformar esas preguntas fácticas, esas preguntas muertas, en preguntas para pensar. En casos, en desafíos, en problemas que presenten cuestiones intrigantes, que a uno le den ganas de responder. Les voy a contar dos ejemplos de cómo sería, dos ejemplos que usamos mucho con las escuelas. El primer ejemplo es una pregunta clásica, de la escuela primaria. Pregunta fáctica si las hay. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Y ahí todos aprendemos, aprendimos a repetir como loro. A ver, voy a ver si me ayudan. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y finalmente... Muy bien. Todos han ido a la escuela acá. Genial. Esto lo dicen los libros de primer grado. Cuando los chicos son más grandes, les decimos medio que lo mismo, solo que agregamos un par de viñetas más. Por ejemplo, los seres vivos tienen células, respiran, responden al medio. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que los seres vivos tienen ciertas características en común que los definan. Resulta que ayer estaba cocinando pan en casa. Estaba cocinando y de repente me di cuenta que, pucha, me faltaba la levadura. Y me fui al súper a comprar levadura nueva. Agarré de la heladera. Cuando estaba en la cola para pagar, una señora me miró y me dijo, medio en secreto, me dijo, hey, cuidala mucho a esa levadura, no se te vaya a morir. Yo la miré, mirá que la levadura es un ser vivo. Yo la miré y le dije, señora, discúlpeme, usted tiene algún problema. ¿Cómo esta levadura, esta pastita que tengo acá, va a ser un ser vivo? Esto no se parece a ningún ser vivo que yo conozca. Y me fui. Pagué primero y me fui. Y mientras iba caminando a casa, me quedé pensando, si la señora tuviera razón, ¿cómo podría yo averiguar si esta levadura es o no es un ser vivo? Fíjense cómo ahora, ya él, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, no sirve más, no alcanza para responder esta pregunta. Ahora hay que pensar. Y entonces, sí, con un sentido, los chicos estudian que los seres vivos tienen ciertas características en común. Y junto con la maestra le buscan la vuelta para averiguarse la levadura, ¿los cumple o no los cumple? Por ejemplo, los seres vivos se reproducen. ¿Y la levadura? Una manera de averiguarlo es poner un poco de levadura en un pan húmedo, esperar unos días y aparece levadura nueva. Vamos bien. Los seres vivos tienen células. ¿Y la levadura? ¿Tiene células o no? La manera de averiguarlo es poner un poquito de levadura bajo el microscopio. Se ven un montón de células dando vueltas. ¿La puedo matar a la levadura si es un ser vivo? Una manera de averiguarlo es poner levadura a hervir un ratito, volver a ponerla en pan y ver que ya no hay más levadura nueva. La pregunta ya no es un callejón sin salida. Es una puerta de entrada para aprender. Les cuento el segundo ejemplo. Cuando los chicos estudian sobre el sonido, una pregunta fáctica clásica es ¿cómo se propaga el sonido? Y los chicos aprenden lo que cuenta este manual de acá, que los sonidos se propagan por un medio, ese medio puede ser líquido, sólido, un gas, ese medio tiene que vibrar, el sonido se propaga en forma de ondas, en distintos medios se propaga a distintas velocidades, en el vacío no hay sonido, copian, lo cuentan en una prueba, algunos lo entienden más, menos, fin de la cuestión. Otra cosa mariposa. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que el sonido tiene que viajar por un medio que vibra. Y para eso tienen que hacer un minuto de memoria, volver a su infancia. ¿Alguna vez jugaron con teléfonos caseros? Seguro que sí, ¿no? Si no jugaron, son una pieza carísima, sofisticadísima de tecnología, algo como esto. Si no jugaron nunca, este es el momento cuando vuelvan hoy a sus casas, es muy divertido, muy adictivo. Y de hecho eso fue lo que les pasó a Agustín y a Violeta, dos hermanos, que habían estado toda la tarde en el patio de su casa jugando con teléfonos caseros. Y de tanto jugar y jugar, hubo algo que les llamó la atención. El teléfono para andar siempre tenía que estar con el hilo bien estirado. Si el hilo estaba colgando, no funcionaba más. Y se pusieron a discutir. ¿Por qué estaría pasando eso? Y Agustín decía, yo sé, Viole, en realidad lo que pasa es que si el hilo está colgando, está flojo, no tiembla, y por eso no llega el sonido. Pero Violeta no estaba para nada de acuerdo. Decía, nada que ver, Agustín, lo que pasa es otra cosa. Cuando el sonido va por el hilo que está flojo, llega abajo, se cae al piso y no puede volver a subir. Y así se quedaron discutiendo. ¿Cómo podemos hacer para saber quién de los dos hermanos tiene razón? Y de nuevo, la pregunta abre el camino para aprender y para explorar. Esta pregunta la armé después de trabajar mucho con chicos de primaria, con teléfonos caseros, y siempre pasaba algo parecido a lo que les pasaba a Agustín y Violeta. Muchos de los chicos, les diría, la mitad de la clase, siempre estaban convencidos de que el sonido se caía al piso y no podía volver a subir. Y entonces así, los chicos en grupo, se tienen que romper la cabeza para buscar una manera de ver quién de los dos hermanos tiene razón. Y siempre, siempre, alguno de los grupos llega a una solución que es simple pero brillante. Poner el teléfono en posición vertical, parado, con el hilo bien tirante, hablar desde abajo y escuchar desde arriba. Si Violeta tiene razón y el sonido no puede trepar, ¿qué va a pasar? No se va a escuchar nada. Si en cambio el que tiene razón es Agustín, va a pasar lo contrario, se va a escuchar fenómeno. Lo más lindo de estas preguntas para pensar, creo yo, es que los chicos no solo aprenden ideas, conceptos importantes sobre cómo funciona el sonido, los seres vivos o el tema que fuera. Aprenden capacidades de razonamiento, que los van a acompañar toda la vida. Aprenden a debatir, aprenden a resolver problemas junto con otros, aprenden a analizar datos, aprenden a discernir entre distintas explicaciones, aprenden a pensar. Pero esta idea de las preguntas para pensar no es nueva en educación. Sin embargo, estamos lejos, muy, muy lejos de que esto sea una realidad en todas las escuelas. Pero la gran noticia es que cuando eso pasa, los resultados son maravillosos. Y les quiero mostrar unos. Estos son los resultados de un programa que venimos llevando a cabo desde el año 2007. Un programa que se llama Escuelas del Bicentenario, por el que pasaron más de 130 escuelas públicas de la franja más pobre de toda la Argentina. Al principio del programa les tomamos una prueba a los chicos, todas con preguntas para pensar. Les fue horrible. Muy poquitos de los chicos podían responderlas. Después de cuatro años de trabajar con cada escuela, con los maestros y los directores, reformulando cada uno de los temas de todo el programa con preguntas para pensar, los resultados fueron diametralmente opuestos, maravillosamente mejores. Ahora sí, casi todos los chicos podían responder estas preguntas. Y lo más lindo es que decían que eran re fáciles. No eran nada fáciles, eran re difíciles. Lo que pasa es que habían estado trabajando así con sus maestros todo el año. Por eso cuando yo miro estos datos, siento que tenemos entre manos una gran oportunidad, pero también un gran deber. Porque lo que nos dicen estos datos es que el cambio es posible. No que es fácil, no es nada fácil. Es difícil, requiere un montón de esfuerzo, requiere estrategia, requiere hacer las cosas bien, pero es posible. Y es posible en escuelas reales, potenciando a los maestros y profesores que tenemos hoy en el sistema educativo. Es posible con los chicos que tenemos hoy en la escuela. Y es posible en tiempos razonables. Nuestras escuelas hoy están enseñando a no pensar. Pero tenemos entre manos la chance y también la urgencia, creo yo, de ayudar a los chicos a reconectarse con el sentido y con el disfrute de su aprendizaje. Llenemos las escuelas de preguntas para pensar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.